La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal han implementado políticas de género en la formación judicial inéditas y de la mayor trascendencia. Entre ellas tenemos la impartición de cursos relacionados con el tema de género, la emisión del protocolo para juzgar con perspectiva de género, la obligación de impartir justicia con esta perspectiva de género, la integración paritaria de todos los órganos jurisdiccionales y, por supuesto, la emisión de los concursos exclusivos para acceder a los cargos de jueza y magistrada, visitadora, etc. No cabe duda que la incorporación de las mujeres en los puestos de toma de decisión abona una sociedad mucho más democrática a una impartición de justicia real, integral y absolutamente verdadera. Suprema Corte. El poder de la justicia.